Durante el curso hemos hablado mucho del RNA mensajero, de cómo cada virus tiene como meta producirlo. Hoy veremos para qué quieren ese RNA mensajero, qué es lo que se hace con él. Hablaremos de la traducción, es decir, de cómo se producen las proteínas a partir de los mRNAs, que es el objetivo primordial de estos mensajeros. Uno de los objetivos de los diferentes virus de los que hemos hablado es el de producir RNA mensajero. Y como saben, esta molécula requiere ser decodificada, es decir, traducida. Esto lo lleva a cabo en el citoplasma y el resultado es la producción de proteínas virales. Hoy veremos cómo funciona esta decodificación. Los RNAs mensajeros tienen una estructura típica en las células eucarióticas. Aquí se muestra un RNA típico. En el extremo 5' tiene una estructura de CAP. El CAP es una base con una unión inusual. Como ustedes ya saben, tanto el RNA como el DNA tienen bases unidas en una dirección 5' a 3'. En cambio, el CAP es una guanosina unida a la siguiente base del RNA por una unión 5'-5'. Esta guanosina es normalmente metilada en una o más posiciones. Aquí se puede observar que hay un grupo metilo en la posición 7'. Los CAP se encuentran en la mayoría de los RNAs mensajeros eucarióticos, a excepción de algunos que se encuentran en organelos, como los RNA mensajeros mitocondriales. Algunos mRNAs virales tampoco tienen CAP. Esta estructura tiene importancia para una variedad de procesos como son el transporte, procesamiento y principalmente es importante para la traducción de estos RNA mensajeros. Normalmente, en los RNAs mensajeros hay regiones no traducidas, llamadas UTRs, tanto en el extremo 5' como en el extremo 3'. Además, hay una cola de varias adenosinas o cola poli A en el extremo 3'. Y entre estos dos UTRs se encuentra el marco de lectura que codifica para la proteína, que la mayoría de las veces comienza con el codón de inicio AUG, aunque no siempre, y termina con un codón de paro. Como saben, existen tres codones de paro distintos. Aquí tenemos de nuevo a este RNA mensajero. La región 5' no traducida varía en tamaño y puede ser muy corta, entre 50 y 70 nucleótidos. Pero hay ejemplos de UTRs 5' muy largas. En este tipo de UTRs, a menudo se forman estructuras secundarias al aparearse el RNA entre sí. La cantidad de estructuras secundarias en el extremo 5' puede afectar el deslizamiento del ribosomo, de tal manera que la eficiencia de la traducción del mensajero se regulará por la cantidad de estructuras secundarias presentes en este extremo de RNA mensajero. Asimismo, el extremo 3' es importante para la regulación de la traducción, en particular para la iniciación. Más adelante hablaremos brevemente de ello. En esta región, también se encuentran factores determinantes para la estabilidad del RNA mensajero. Y finalmente se encuentra la cola poli-A, que es necesaria para una traducción eficiente de los mensajeros. La maquinaria traducional es muy complicada, y esto es algo que los virus no codifican. Los ribosomas eucarióticos son 80S. Se conocen de esta manera porque en gradientes de sacarosa tienen un coeficiente de sedimentación de 80. Están formados por dos subunidades, la 40 y la 60S, y están constituidos por proteínas y RNA. De hecho, algo muy interesante es que si quitan las proteínas y sólo queda el RNA ribosomal, éste aún tiene actividad catalítica, ya que puede hacer enlaces peptídicos, hecho que apoya la idea de que alguna vez hubo un mundo basado en RNA, y tal vez desde ese tiempo el ribosoma era catalítico. Los RNAs de transferencia, TRNAs, son otra parte importante de la maquinaria traducional. Seguramente ya habrán escuchado de ellos. Como pueden observar, son muy complejos. Son RNAs pequeños, altamente estructurados. Existe mucho apareamiento de bases entre ellos. Contienen la secuencia anticodón, que corresponde a una secuencia complementaria en el RNA mensajero. De esta manera, se especifican los aminoácidos, ya que de acuerdo al código genético, a cada codón corresponde un aminoácido específico, el cual se une en el extremo 3' del TRNA. Además de los ribosomas y los TRNAs, hay muchas otras proteínas que están involucradas en la traducción. Estas proteínas tienen nombres muy específicos. Todos comienzan con una E minúscula de eucariota, y después IF para factores de inicio, EF para factores de elongación, o ER para factores de terminación. Se acostumbraba a llamarlos factores antes de que se supiera que eran proteínas. Actualmente, se les dice proteínas, pero las abreviaciones originales siguen igual. Hablaremos de alguno de ellos. Queremos iniciar considerando estos dos mecanismos generales de iniciación. Antes de poder continuar, la traducción debe comenzar, y a esa parte se le conoce como iniciación. Hay dos maneras generales de iniciación. La primera es conocida como dependiente del 5'. La mayoría de los mRNAs se traducen por medio de este mecanismo. Lo que sucede aquí, en un momento lo veremos con más detalle, es que el complejo de iniciación se une al extremo 5' del RNA mensajero. Encuentra a el codón de inicio, o AUG, y comienza a sintetizar la proteína. El otro mecanismo fue descubierto inicialmente en un virus, y ahora se sabe que también es utilizado por la célula. Se conoce como entrada interna del ribosoma. Aquí el ribosoma se une al RNA mensajero internamente, y no en el extremo 5' como en el otro mecanismo. Veamos brevemente el mecanismo dependiente del extremo 5'. Aquí los ribosomas se unen al extremo 5'. El CAP jugará un papel crucial en hacer que el ribosoma encuentre el RNA mensajero. En la célula hay subunidades ribosomales libres. Aquí observamos la subunidad 40S, que normalmente se encuentra en complejo con un par de proteínas de inicio, EIF3 y EIF1A. Un paso muy importante es la unión del complejo ternario. Se llama ternario porque está compuesto por tres componentes, una molécula de GTP, EIF2 y el TRNA metionina, el iniciador. Es el complejo iniciador porque contiene el aminoácido metionina. El TRNA está cargado con una metionina que se une a la subunidad 40S en ausencia del RNA mensajero. Después se asocia con otras proteínas que incluyen esta roja que es EIF4G y la verde que es EIF4E. En un momento hablaremos del papel de cada una de ellas. Finalmente, este complejo se une al RNA mensajero y la manera en que lo hace es que el CAP en el extremo 5' es unido específicamente por esta proteína llamada EIF4E, la proteína de unión al CAP. Y luego 4E, a su vez, se une a EIF4G, que es la proteína roja. Estos nombres son terribles, pero mecanísticamente estas proteínas son únicas. Una se une al CAP y después la subunidad ribosomal completa se une mediante 4G. Y de esta manera es como la subunidad 40S encuentra el extremo 5' del RNA mensajero mediante estas interacciones proteína-proteína CAP. Ahora hablaremos un poco de EIF4G. Esta proteína es muy grande, varía de 220 a 250 kilodaltons y fue descubierta debido a que es blanco de modificaciones en células infectadas, como ya veremos más adelante. Como mencionamos anteriormente, es la proteína que se muestra en rojo y que une a la proteína de unión al CAP con la subunidad 40S. 4G no interacciona directamente con la subunidad 40S. Lo hace por medio de otra proteína llamada EIF3. EIF4G tiene varios dominios funcionales. Tenemos el dominio de unión a EIF4E. Es esta pequeña parte que se muestra en lila aquí. Tiene un dominio de unión a EIF3, un dominio de unión a 4A, que es esta proteína verde que se muestra aquí. Y como veremos más adelante, también tiene un dominio de unión a la proteína de unión a poliA, PAVP. EIF4G es modificada en células infectadas con ciertos virus y es lo que indica la flecha roja en este esquema. Hablaremos más tarde de eso. Entonces, una vez que tenemos un complejo de iniciación con su mRNA, lo siguiente es encontrar el primer codón de inicio, que como mencionamos es un auge en la mayoría de los casos. Pero hay excepciones que veremos después. Entonces, el complejo de inicio se puede mover a través del RNA, o el RNA se puede mover a través del complejo. Aún no se sabe bien cómo sucede, pero el complejo de inicio localiza el codón de inicio, generalmente un auge. puede ser el segundo... Es que está muy repetitivo, ¿por qué? Perdón. Ya. Me gustaría que todo estuviera muy bien hecho. Ok. 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 Qué muy difícil. En general es el primer auge, aunque no siempre es así. Ok, ya lo dije aquí arriba. Puede ser el segundo o el tercero. Hay secuencias que lo vemos en el segundo. Ok. Muy bien. Entonces, el complejo de inicio se puede mover a través del RNA, o el RNA se mueve por el complejo. Aún no se sabe bien cómo sucede. Pero el complejo de inicio localiza el codón de inicio, que generalmente es el primer auge, aunque no siempre es así, puesto que puede ser el segundo o el tercero. Bueno, hay secuencias que rodean al auge, las cuales controlan que sea seleccionado como codón de inicio. Y esto significa que será en este codón donde comienza la síntesis de la proteína. El movimiento de este complejo a través del RNA requiere de energía, misma que se toma de la hidrólisis del ATP. Debido a que la proteína EIF4A es una helicasa de RNA, desenrolla estructuras de RNA, aquí por ejemplo tenemos un dúplex, una estructura de tallo y asa, y se encuentra justo en el camino del ribosoma. Aquí es donde entrará en acción EIF4A, abriendo esta estructura, lo cual requiere energía. Entre más estructuras secundarias tenga el RNA, más necesaria será que esta helicasa funcione para quitarlas, ya que de otra manera el ribosoma no podrá pasarlas. Aquí se muestra el complejo avanzando. Cuando encuentra al auge, suceden varias cosas. El GTP que tenemos aquí es hidrolizado y EIF2 es liberado junto con varias proteínas más que se encontraban en el complejo. Lo más importante es que el tRNA metionina permanece y la subunidad ribosomal grande llega y se une. Todo esto es desatado cuando se encuentra el auge. Como resultado, tenemos ahora el ribosoma listo para iniciar la síntesis de proteínas. La metionina se encuentra en el sitio P del ribosoma y está listo para avanzar. La colapolía en el extremo 3' del mRNA tiene un papel muy interesante en la traducción. Se ilustra en la diapositiva. Sabemos que la colapolía es necesaria para una traducción eficiente de proteínas. Se cree que es debido a que el RNA se circulariza y la manera en que esto sucede es debido a que la proteína celular de unión apolía, PAVP, se une a la colapolía que se localiza en el extremo 3' de los mRNA celulares y a su vez se une a la proteína EIF4G. Recuerden que hay un dominio de unión de PAVP en EIF4G y mediante estas interacciones simultáneas el mRNA se circulariza, lo cual es necesario para una traducción eficiente. Hay una serie de experimentos que se pueden realizar para probar esto. Pueden quitar la colapolía de un mRNA. Pueden mutar los sitios importantes para estas interacciones proteína a proteína y verán que todo esto disminuye la eficiencia de traducción. Una idea de por qué es importante esta circularización es que permite que el ribosoma se recicle de manera más eficiente en el RNA mensajero que se encuentra traduciendo. Aún no se sabe con certeza si esta idea es correcta o no. Este mecanismo del que les hemos hablado ocurre en células sin infectar y en la mayoría de las células infectadas. Pero hay modificaciones que se dan en el sistema de traducción y esto es principalmente de lo que queremos hablarles hoy. Podemos verlo de dos maneras. Primero la célula está tratando de deshacerse del virus, así que altera la maquinaria de traducción. Veremos un poco cómo sucede esto. Aunque puede sonar raro para ustedes que la célula apague la traducción o la modifique de alguna manera, este es un tipo de sacrificio que la célula realiza ya que prefiere morir y así prevenir que la infección se propague. Así las células pueden modificar el programa traducional cuando el virus entra. Los virus también modifican la traducción de la célula porque lo que ellos quieren es que la maquinaria de traducción se dedique por entero a sus RNAs mensajeros y no quieren competir con los RNAs mensajeros celulares. Hay muchos mecanismos en juego y hoy hablaremos de mecanismos de traducción específicamente. Hay un mecanismo específicamente viral del que les hablaremos primero. Es llamado ribosome shunting que se podría traducir como descarrilamiento de ribosomas. Esto es algo que los virus hacen para librar algunas de las limitaciones que la célula les impone y se ilustra en este experimento. Lo que tenemos aquí es un RNA mensajero que se sintetizó en el laboratorio y que tiene una gran cantidad de estructura secundaria en el extremo UTR5'. Tiene CAF y un marco abierto de lectura que codifica para dos proteínas que se pueden detectar fácilmente en un gel. Este RNA se pone en un sistema de traducción in vitro. Se traduce, los productos se corren en un gel y al final observan si se obtuvieron las proteínas deseadas. Cuando se utiliza la secuencia del UTR silvestre pueden ver que se producen proteínas. Por lo tanto, el ribosoma puede contender con esta cantidad de estructura secundaria y se obtiene una buena cantidad de proteína. Ahora ponemos una estructura de tallo y asa, la que se muestra aquí en rojo. La ponemos en dos sitios distintos, cerca del extremo 3' o cerca del extremo 5'. Esta estructura tiene una energía específica muy alta, de menos 80 kilocalorías por mol. Es decir, que se requiere mucha energía para deshacerla. Los ribosomas normalmente no pueden pasarla, aún con la helicasa EIF-4A. Así que al introducir esta estructura se puede apagar la traducción de este mensajero. Aquí se puede ver que cuando la inserción se realiza en el extremo 5' la traducción se bloquea, lo que indica que los ribosomas no pueden escanear a través de él, no pueden moverse. Pero se observa, cuando lo ponen cerca del extremo 3' del UTR, justo cerca del AUG, no tiene efecto en la traducción del RNA mensajero. Este experimento sugiere que en cierto punto el ribosoma deja de moverse y de alguna manera puede eludir cualquier estructura que pongan como esta de aquí. Esto es chonting. El ribosoma escanea por un rato y después, de alguna manera, atraviesa todas las estructuras terciarias o se descarrila y entonces se encuentra al AUG. Este es un modelo para lo que les acabamos de explicar. tenemos el RNA mensajero estructurado, los ribosomas unidos al CAP. Este otro ribosoma llega al mensajero, comienza a recorrerlo y después, en cierto punto, brinca o se descarrila. Aquí se ilustra cómo el ribosoma está esquivando todas las estructuras, las pasa de una en una por arriba. Tal vez tiene que subir y bajar cada estructura. Esto es... Esto es una analogía, puesto que realmente aún no se sabe cómo funciona este mecanismo. Pero tienen que imaginar que este RNA se encuentra todo lleno de estructuras secundarias y tal vez el ribosoma puede simplemente deslizarse por encima de estas estructuras de tallo y asa. Y por esa razón, al poner una estructura estable cerca del AUG, no se tiene ningún efecto en la traducción, porque el ribosoma las puede pasar. El mecanismo de ribosome shunting es un mecanismo único específico para los virus. Aquí se muestra otro que inicialmente se descubrió en virus, pero en la actualidad se sabe que no es exclusivo de RNAs mensajeros virales. Se llama iniciación interna. Este mecanismo se descubrió cuando el genoma de poliovirus fue secuenciado en los años 80. Cuando se determinó la secuencia nucleotídica de este virus por primera vez, se encontró que el codón de inicio con el que comienza esta gran poliproteína se encuentra aproximadamente a 740 bases del extremo 5' y además esta supuesta región no codificante estaba llena de codones AUG. Hay 8 de ellos y nadie podía entender cómo un ribosoma podía unirse al extremo 5' y escanear a través de todos estos codones AUG. Además, el extremo 5' del RNA mensajero de poliovirus no tiene CAP. En su lugar, tiene una proteína pequeña, BPG. Recuerden que esta proteína es la que se necesita como primer para la síntesis de RNA. Así que nadie entendía cómo se podía unir el ribosoma al extremo 5' de este mensajero y después escanear hasta llegar al AUG correcto. Resulta que en este caso los ribosomas no se unen al extremo 5', sino que se unen de manera interna muy cerca del AUG y esto es llamado iniciación interna o IRES del inglés Internal Ribosome Entry Sites. Este es el experimento que se realizó para probarlo. Lo que se hizo aquí fue construir dos RNAs mensajeros artificiales utilizando tecnología de DNA recomendante. El CDNA de estos dos RNAs mensajeros se clonaron en un plásmido y después se introduce el plásmido en células y así se producen los RNAs mensajeros. En la izquierda tenemos un RNA mensajero con CAP y cola poli-A que contiene dos marcos abiertos de lectura que codifican para dos proteínas diferentes. Este experimento se realizó en los años ochentas. Las proteínas codificadas son la timidincinasa y la cloranfenicol acetiltransferasa. Actualmente se podrían utilizar dos tipos diferentes de luciferasa o de proteínas fluorescentes. Lo importante es que estas proteínas se pueden medir de manera fácil. Muy bien, este RNA mensajero contiene dos marcos abiertos de lectura diferentes y entre ellos hay una secuencia espaciadora. En el caso del RNA mensajero de la izquierda, la secuencia espaciadora solo consiste en nucleótidos al azar. En cambio, en el RNA mensajero que se muestra a la derecha se introdujo la secuencia de más de 700 bases del UTR5' de poliovirus, región que se pensaba permitiría que los ribosomas se unieran de manera interna. Cuando en una célula eucariótica se tiene un RNA mensajero con dos marcos abiertos de lectura, lo que sucede normalmente es que los ribosomas una vez que traducen la primera proteína llegan al codón de paro y ahí la mayoría de ellos se desprenden. Sin embargo, no todos los ribosomas son liberados del mRNA. Unos cuantos seguirán escaneando en lugar de desprenderse y de esta manera encontrarán el siguiente auge y comenzarán nuevamente la traducción. Por eso se puede sintetizar una pequeña cantidad de la segunda proteína. Regresando al experimento, cuando el RNA de la izquierda fue traducido en células eucarióticas, se produjo un poco de la primera proteína TK y una cantidad muy pequeña de la proteína CAT, que era lo esperado. Ahora, cuando se realizó el mismo experimento pero con el RNA que contiene el UTR5' de poliovirus, se produjo una buena cantidad de las dos proteínas, lo que sugería que había otro mecanismo que permitía una mayor traducción de la segunda proteína. Es decir, los ribosomas se podían unir de manera interna, dando como resultado una síntesis mayor de CAT comparado con el RNA mensajero anterior. Este experimento sugiere fuertemente que la secuencia no codificante 5' de poliovirus permite la unión interna del ribosoma. Sin embargo, no lo prueba. Hay dos experimentos más de los que les vamos a hablar. Estos sí demuestran de manera más convincente la existencia de los IREs y de su función en la iniciación interna. El primero de ellos se muestra en la parte inferior de la figura. Aquí se hace el mismo experimento que les acabamos de relatar, con la excepción de que ahora el plásmido se introduce en células infectadas con poliovirus. Como ya lo veremos más adelante, poliovirus apaga la traducción dependiente del extremo 5'. Así que el primer mecanismo del que hablamos, donde los ribosomas se unen al extremo 5' y después escanean en busca del codón de inicio, es apagado por poliovirus. En este esquema se simboliza por el pequeño círculo rojo con una raya. Y lo que esto significa es que los ribosomas ya no se unen al extremo 5' de los RNAs mensajeros. Este es un buen experimento, ya que descarta la posibilidad que la segunda proteína sea sintetizada debido a que algunos ribosomas al estar traduciendo el primero se sigan de largo y traduzcan al segundo. Si ponen el RNA de la izquierda en células infectadas, no se sintetizará ninguna de las dos proteínas. No obtendrán nada de la primera proteína porque el inicio dependiente del extremo 5' está inhibido y no obtendrán nada de la segunda proteína, ya que su traducción se da por ribosomas que traducen a la primera y se siguen de largo. Sin embargo, si introducen el RNA de la derecha en células infectadas, sólo se traducirá la segunda proteína. De nuevo, la traducción de la primera proteína está inhibida debido a que la traducción dependiente del extremo 5' está inhibida en la infección viral. Y la segunda funciona porque aparentemente los ribosomas se pueden unir internamente al RNA mensajero mediante Ires. Esto fue una buena prueba de iniciación interna. Aún había algunos escépticos que decían que si esto fuera cierto significaba que un mecanismo de iniciación interno no requiere de un extremo 5' libre. Entonces querían que se sintetizara un RNA sin un extremo 5'. Tomó un largo tiempo lograr esto porque era técnicamente difícil. Pero al final alguien construyó RNA circulares. Esto se puede lograr ligando los extremos. Ellos construyeron un RNA circular que contenía el Ires de polio seguido de un marco abierto de lectura. que se muestra en amarillo. Si estos RNAs se traducen teóricamente obtendrán esta proteína. Tienen dos RNAs circulares diferentes. Uno con Ires correspondiente al UTR5' de polio y otro que no contiene esta secuencia. Al traducir estos RNAs in vitro se obtiene proteína sólo del RNA que contiene el Ires de polio y no del otro RNA mensajero. De esta manera se mostró conclusivamente que los ribosomas se pueden unir internamente a la secuencia UTR5' de poliovirus por lo que esta secuencia fue nombrada sitio de unión interna del ribosoma o Ires. Este es el segundo mecanismo de inicio de la traducción. Los Ires tienen una estructura específica. Son moléculas de RNA altamente estructuradas. En la figura en el panel A se muestra el Ires de poliovirus. Es sólo una secuencia de bases que eventualmente se pliega extensivamente sobre sí misma. En el panel C se encuentra el Ires del virus de hepatitis C, una familia viral diferente. En el panel B se muestra el Ires del virus de encefalomiocarditis, un picornavirus distinto, y en el D uno de picornavirus de insecto, el virus de la parálisis del grillo. Los Ires se han encontrado en una gran cantidad de virus y funcionan permitiendo que el ribosoma se una de manera interna. De hecho, debido a estos Ires, sabemos que EIF4G, esa proteína roja que les mostramos hace un momento, puede unirse directamente a este RNA estructurado. Así que EIF4G se une y después el ribosoma puede unirse a él. Este mecanismo es funcional debido a que no se requiere un CAP. El Ires del virus de hepatitis C es muy interesante. Este Ires se puede unir directamente a la subunidad 40S sin la ayuda de ninguna proteína. Evolucionó en el tiempo de tal manera que las subunidades 40S se unen a este RNA altamente estructurado. La subunidad 40S se une sin la necesidad de un CAP. Por tanto, no es necesaria una proteína que se una al CAP en el 5'. Después entra el factor EIF3 y ocurre el resto de la iniciación. Funcionalmente hablando, es un Ires muy simple. Aquí se encuentran resumidos estos dos mecanismos de inicio. Se muestra el mecanismo dependiente del extremo 5' del que hablamos al inicio, donde el CAP recluta al complejo de iniciación. Y también se muestra este otro mecanismo, la entrada interna del ribosoma, tanto con el Ires de picornavirus o el Ires del virus hepatitis C. Para los picornavirus se piensa que el factor 4G se une directamente al RNA y que eso une a la subunidad 40S. No se necesita CAP y de hecho estos RNAs no tienen CAP. En el caso del virus de hepatitis C, la subunidad 40S se puede unir directamente al Ires sin la necesidad de un intermediario como el factor 4G. Aquí pueden observar que el extremo amino terminal de 4G está cortado. Esto es causado por la infección de poliovirus en células infectadas. Los picornavirus codifican para una proteasa 2A PRO que puede procesar a AF4G e inactivarlo de tal manera que no pueda ejercer su función de unión al CAP. Pero el AF4G cortado que se encuentra en las células infectadas con picornavirus es totalmente competente para interactuar con el Ires y estimular la iniciación interna. Esto es importante porque de esta manera el virus puede utilizar esta proteína y traducir sus RNAs mensajeros y a la vez puede impedir la traducción de los mRNAs de la célula. Se ha mostrado la presencia de Ires en muchos virus. Se muestran aquí en la izquierda para darles una idea. Hasta los retrovirus poseen Ires y además también existen RNAs mensajeros celulares que los contienen. Cuando la célula pasa por mitosis la traducción CAP dependiente se apaga. Las células hacen esto específicamente durante esta etapa. Sin embargo hay algunas proteínas que son necesarias durante este proceso y se sintetizan típicamente mediante el uso de un Ires puesto que la traducción independiente de CAP no se ve afectada. Hasta el momento hemos hablado sobre el proceso de inicio de traducción y del complejo de inicio el que se ... hasta el momento hemos hablado sobre el proceso de inicio de la traducción y del complejo de inicio que se puede formar ya sea en el extremo 5 prima o de manera interna o en el codón de inicio aquí se muestra un auge nos quedamos en este paso antes de divergir y empezar a hablar acerca de mecanismos específicos virales entonces se tiene un RNA mensajero y el ribosoma completamente ensamblado con el tRNA metionina iniciador en el sitio P ya sea que haya sido llevado ahí mediante un mecanismo de escaneo o por iniciación interna realmente no importa lo que sucede después es la inserción del siguiente aminoácido mediante otro tRNA en el sitio A pero antes de hablar de eso veremos cómo algunos virus pueden iniciar la traducción si un tRNA metionina iniciador hasta ahora hemos hablado de un tipo de iniciación donde el complejo ternario EIF2 junto con el tRNA con metionina es absolutamente esencial para la traducción pero hay un par de virus donde no lo es y esto se conoce como iniciación independiente de metionina hay dos ejemplos que se muestran aquí uno de ellos puede ser con picorna virus el virus de la parálisis de grillo este virus es básicamente el polio de los grillos y contiene una estructura en el RNA que puede plegarse para mimetizar un tRNA metionina iniciador este RNA puede iniciar la traducción sin necesidad de ningún tRNA con metionina utiliza su propio RNA plegado y se aparea con este codón de inicio que no es un auge es un ccu que codifica para prolina después el siguiente aminoácido que entra y que será el primer aminoácido es alanina especificado por el primer codón en el RNA mensajero viral de esta forma el virus resuelve cualquier necesidad por el complejo ternario que puede ser limitante durante la infección viral porque las células como ya verán pueden limitar su disponibilidad eso nos conduce a otra consideración si se secuencia un nuevo organismo y se quiere saber cuántas proteínas codifica se pueden perder aquellas que inician con un codón distinto si solo buscamos marcos de lectura abiertos que inician con auge como en este caso se sospecha que en los genomas de mamíferos hay marcos abiertos de lectura que son bastante grandes que no inician con un auge también se sospecha que podrían ser traducidos mediante este mecanismo o alguno similar aquí se muestra el segundo mecanismo es un virus de plantas ambos virus son de RNA de polaridad positiva este caso es muy interesante el extremo 3' de este RNA viral se puede plegar para formar una estructura en forma de tRNA lo que pueden observar aquí y de hecho parece tanto un tRNA que la célula lo ve y lo carga con un aminoácido en este caso fue cargado con valina y el proceso es realizado por las tRNA sintetazas celulares esta estructura es un sustituto para el tRNA metionina iniciador y se posiciona en el sitio P de esta manera de nuevo el codón de inicio no es AUG es un G UG que codifica para valina después en el sitio A entra el segundo aminoácido y la traducción continúa son dos días para mostrar que la metionina no es el único aminoácido requerido para iniciar la síntesis de proteínas aquí tenemos un esquema amplificado de este interesante poliovirus de grillos el virus de la parálisis del grillo su genoma es de RNA de polaridad positiva contiene una proteína BPG en el extremo 5 prima y está poliadenilado si recuerdan el RNA de poliovirus codifica para una proteína de gran tamaño este virus en cambio tiene su marco de lectura dividido en dos partes con un iris en medio de ellas no solo tiene un iris en el extremo 5 prima como el RNA de poliovirus también tiene otro iris entre los dos marcos abiertos de lectura y es el iris que se muestra aquí donde el RNA se pliega y mimetiza un tRNA iniciador se preguntarán por qué este RNA tiene dos marcos de lectura pero polio no no existe una respuesta pero lo que sí se sabe es que es funcional lo interesante es que este iris no solo mimetiza un tRNA iniciador sino que también puede unirse a las subunidades 40S sin la presencia de ningún otro factor traducional esto nos lleva a una observación más general en cuanto a estrategias de traducción la cual se refleja en esta diapositiva y nos muestra una diferencia fundamental entre la traducción de un RNA mensajero en eucariotes comparado con bacterias y arqueas en estas dos últimas un solo RNA mensajero puede codificar múltiples proteínas aquí hay tres proteínas distintas y cada una de ellas tiene un auge de inicio y un codón de término y los ribosomas son capaces de identificar cada uno de estos codones de inicio puesto que están rodeados por la conocida secuencia shine dalgarno una secuencia que se encuentra en el RNA mensajero y que es complementaria a cierta secuencia en el RNA ribosomal de alguna manera estos RNAs mensajeros de bacterias y arqueas tienen cierto tipo de secuencias de iniciación interna en contraste los RNAs mensajeros eucarióticos son monocistrónicos esto significa que codifican para una sola proteína lo que se muestra en la parte superior y con excepción de los cires de los que ya hablamos no hay secuencias que permitan que los ribosomas se unan de manera interna así que una vez que un ribosoma ha sintetizado una proteína y alcanza un codón de término se desprende del RNA mensajero si se tiene un mRNA como el de bacterias que se muestra aquí se sintetizará mayoritariamente la primera proteína y un poco de la segunda porque la mayoría de los ribosomas se desprenderán y no se sintetizará nada de la tercera al menos claro que se ponga un iris en medio de ellos esto en una célula eucariótica pero de hecho no se han encontrado genes eucarióticos que contengan marcos abiertos de lectura así que funcionalmente la mayoría son monocistrónicos los virus tienen que eludir estas restricciones que se encuentran normalmente en las células recuerden algunos genomas virales codifican para muchas proteínas como entonces pueden sintetizar muchas proteínas a partir de un solo mRNA si este es monocistrónico hablaremos un poco de esto de cómo sobrepasar esta limitación y una vía para lograrlo es sintetizar una gran cantidad de RNAs mensajeros como lo hace BSD este virus sintetiza 6 o 7 mRNAs para ser accesibles todas las regiones codificantes estas son 6 maneras distintas por las que se puede acceder a la información en un RNA viral hoy solo hablaremos de unas pocas de ellas ya vimos cómo funciona la iniciación interna ahora hablaremos de las poliproteínas y el escaneo débil y después veremos su presión de la terminación y cambio de marco de lectura del ribosoma todos estos mecanismos se han encontrado en una variedad de familias virales la primera pregunta es si se tiene un RNA de polaridad positiva en un virus como polio o picornavirus este codifica para 12 proteínas diferentes cómo se pueden obtener todas estas proteínas si el mRNA es monocistrónico bueno los picornavirus sintetizan una proteína muy grande y después la cortan utilizando proteasas para dar lugar a proteínas más pequeñas aquí se muestra una poliproteína sintetizada a partir de un RNA mensajero de picornavirus y en esta poliproteína se encuentran dos proteasas estas son enzimas que cortan proteínas y pueden no sólo cortarse ellas mismas para liberarse de la poliproteína sino que también pueden actuar sobre otras poliproteínas en trans hay dos proteasas llamadas 2A y 3C los nombres no son importantes lo que importa es que estas proteínas procesan la poliproteína y que de esta manera se obtienen varios polipéptidos individuales las flechas azules y rojas indican todos los sitios de corte de estas proteasas virales se puede observar que entre las flechas se encuentran las proteínas de la cápside y las proteínas involucradas en replicación como la RNA polimerasa esta es una estrategia de los picornavirus en la parte inferior tenemos el esquema del genoma de un fladivirus este virus utiliza el mismo tipo de estrategia tiene un RNA de polaridad positiva a partir del cual sintetiza una proteína grande que al ser procesada da origen a todas las proteínas del virus podrá preguntarse ¿se puede usar un iris para separar todas estas proteínas individuales? la respuesta usualmente es no el único ejemplo que se conoce de un iris que separe dos proteínas es el de picornavirus de insecto el virus de la parálisis del grillo del que ya hablamos donde se tienen dos marcos de lectura abierta con un iris entre ellos es el único ejemplo que se conoce generalmente los virus utilizan el iris solamente en el extremo 5 prima otra manera de obtener muchas proteínas de un solo RNA mensajero es mediante un mecanismo conocido como escaneo débil leaky scanning este es un RNA de polaridad negativa como los que tienen el virus de influenza y el virus de paperas este último tiene un RNA de cadena sencilla de polaridad negativa un RNA de polaridad negativa no puede ser traducido cuando llega a la célula primero tiene que ser copiado a un RNA mensajero de cadena positiva estos virus usualmente sintetizan varios mRNAs a partir del genoma y es así como acceden a toda la información codificadora sintetizan mRNAs individuales pero van más allá algunos de estos virus sintetizan varias proteínas a partir de cada RNA mensajero maximizando así su potencial codificante y este mecanismo de escaneo débil es una vía por la que se puede lograr esto aquí tenemos un mRNA muy específico es el de paramixovirus y codifica para estas proteínas se puede observar que es posible sintetizar muchas proteínas diferentes a partir del mismo RNA mensajero es un RNA mensajero típico tiene cap en el extremo 5 prima y está poliadenilado pero se pueden sintetizar 1 2 3 4 5 proteínas diferentes a partir de él y esto es posible mediante dos mecanismos particulares que muestran cómo los virus pueden romper las reglas nos enfocaremos en esta región que se encuentra en la parte izquierda del RNA mensajero y que está amplificada en la parte inferior tenemos cap en el extremo 5 prima donde el ribosoma se une y desde donde comenzará a escanear el sitio donde se comienza a traducir la primera proteína no es un AUG es un ACG en la posición 81 y a partir de ahí se produce la proteína C prima entonces el codón de inicio es un ACG el cual no es particularmente bueno como iniciador por eso tal vez el 5% de los ribosomas iniciarán ahí pero el otro 95 continuará escaneando esto es a lo que se llama liquid scanning porque los ribosomas pueden iniciar en el primer sitio de inicio pero muchos de ellos pasan de largo se preguntarán acerca de las dos últimas proteínas estas se encuentran distantes río abajo en los sitios 183 y 201 y no se sintetizan por el método de escaneo estas proteínas se sintetizan por ribosome shunting resulta que algunos ribosomas brincan desde la región 5' no codificante hasta estos AUG mediante el mecanismo de ribosome shunting o descarrilamiento del que hablamos previamente otra manera de resolver este problema es cambiando la terminación de las proteínas lo que es muy común en virus para traducir una proteína se comienza en un codón de inicio y eventualmente se alcanza un codón de término como saben hay tres de ellos UAA AUG UGA y uno de estos se muestra aquí estos codones son reconocidos específicamente por los factores de liberación ERF1 del inglés release factor y ERF3 ERF1 mimetiza la estructura de un TRNA se adopta en el sitio donde se encuentra el codón de término y provoca la terminación de la síntesis de proteínas y la liberación de la cadena polipeptídica es por eso que se les llama codones de liberación de vez en cuando los codones de paro son reconocidos por un aminoacil TRNA y a esto se le conoce como supresión porque se está suprimiendo la señal de terminación y así la traducción continúa produciéndose una proteína más grande esto es de gran importancia para el ciclo replicativo de un gran número de virus normalmente la traducción termina en el primer codón de paro pero algunas veces el 5 al 10 por ciento del tiempo ocurre una supresión y la traducción continúa aquí se muestran dos genomas virales donde sucede esto en la izquierda tenemos el genoma de retrovirus deben recordar de la sesión anterior que algunos retrovirus sintetizan un mRNA donde la parte izquierda codifica para las proteínas GAG y POL y donde la parte derecha también contiene información codificante las glicoproteínas de la envoltura son sintetizadas por un RNA mensajero editado este es el RNA mensajero que codifica para las proteínas GAG y POL que son proteínas estructurales GAG y POL son la polimerasa transcriptasa reversa y la integrasa ahora este es un RNA mensajero típico tiene CAP está poliadenilado los ribosomas comienzan la traducción sintetizan la proteína GAG y al final de la proteína GAG hay un codón de paro que se muestra aquí UAG así que la mayoría del tiempo los ribosomas paran aquí y solamente se sintetiza una proteína GAG esto es conveniente ya que se requiere una gran cantidad de GAG puesto que es una proteína estructural pero también se debe de tener POL ya que las partículas virales no pueden salir sin tener polimerasa la transcriptasa reversa también tiene que ser empacada dentro de las nuevas partículas y para sintetizarla se presenta un evento de supresión en este codón de terminación del 5 al 10% del tiempo los ribosomas continúan traduciendo porque algún aminoacil tRNA se inserta en este codón de término esta es una razón por la que la supresión es importante ahora ¿por qué sucede este evento? se cree que la estructura que se muestra aquí es importante en la regulación de la supresión no es solamente una estructura de tallo asa es un pseudonudo contiene bases sin aparear que son capaces de aparearse con la secuencia que se encuentra río abajo lo que hace una estructura tipo pseudonudo se cree que eso provoca que los ribosomas se tropiecen con él y pausen y cuando esto sucede hay más posibilidades de que ocurra un evento de supresión se puede mutagenizar este pseudonudo y al eliminar o cambiar las bases que participan en el apareamiento no se produce el evento de supresión lo que apoya la idea de que este pseudonudo provoca que el ribosoma pause en esta región en la derecha se muestra el RNA genómico de un alfavirus es un RNA de polaridad positiva que se encuentra dentro de la partícula y tan pronto entra a la célula puede ser traducido de hecho la mayoría de los RNA son traducidos para producir la poliproteína P123 que es procesada posteriormente pero esta proteína no es el producto completo de la traducción termina donde hay un codón de paro en la secuencia rosa en el RNA todas las proteínas todas las proteínas producidas a partir de P123 son importantes pero para que esto suceda se necesita la cuarta proteína la RNA polimerasa y nuevamente esta es sintetizada mediante supresión en el codón de término no se requiere una gran cantidad de esta proteína porque es una enzima y es catalítica solo del 5 al 10% del tiempo los ribosomas no terminan la traducción en el primer codón de paro pero con esto es suficiente para permitir que el virus se replique estos son dos ejemplos de cómo la supresión es utilizada para modular la síntesis de proteínas probablemente este mecanismo evolucionó así porque son enzimas y no se requiere una gran cantidad de ellas ¿qué sucede cuando hay supresión? algunas veces simplemente es una lectura errónea un aminocil tRNA normal lee mal el codón de término tal vez porque el ribosoma está haciendo una pausa ahí y ocurren errores pero lo que se posiciona ahí es un tRNA y pone un aminoácido sin embargo también hay tRNA supresores específicos que reconocen codones de término en la célula e insertan aminoácidos poco comunes como selenocisteína el cual es insertado en el codón de terminación UGA entonces hay dos formas diferentes por las que se puede presentar la supresión por un codón específico o por un error al leer el codón de término ahora hablaremos del cambio de marco de lectura un último mecanismo en términos de obtener el máximo provecho del genoma para codificar proteínas este mecanismo también se presenta en los genomas retrovirales de nuevo tenemos este RNA mensajero retroviral que codifica para GAT POL acabamos de ver un ejemplo donde hay un codón de terminación después de la proteína GAT y que GAT POL es sintetizada mediante su presión en algunos retrovirus las dos proteínas se producen de manera separada por un evento de cambio de marco de lectura en este caso se da el inicio de la traducción en el extremo 5' en un AUG se sintetiza la proteína GAT los ribosomas alcanzan un codón de término paran de sintetizar GAT pero antes de desprenderse retroceden una base se mueven a la posición menos 1 lo que resulta en un cambio en el marco de lectura y donde comenzaran nuevamente la traducción por alguna razón los ribosomas no se desprenden del RNA mensajero y permanecen unidos a él normalmente cuando un ribosoma alcanza un codón de término se desprende del RNA mensajero pero en este caso no sucede en cambio se regresa una base lo que probablemente es debido a la naturaleza del RNA después se continúa la traducción y finalmente se sintetizan dos proteínas diferentes de hecho lo que se produce es una fusión porque el ribosoma no para cuando termina la proteína GAT se sintetiza una fusión GAT-POL muy parecida a la que se produce en el evento de supresión y después mediante proteólisis las dos proteínas se separan esto es lo que se conoce como cambio de marco de lectura del ribosoma al final de la primera proteína los ribosomas retroceden en una posición y esto provoca un cambio en el marco de lectura en este esquema se muestra un RNA mensajero retroviral que está siendo traducido la cadena polipeptídica naciente está unida a el RNA de transferencia que se encuentra en el sitio P hay un nuevo tRNA localizado en el sitio A correspondiente al siguiente codón este tipo de cambio de marco de lectura ocurre frecuentemente en secuencias ricas en AU conocidas como resbalosas del inglés slippery si se regresa en solo una base la mayor parte del apareamiento se puede mantener como se observa aquí tenemos tenemos la secuencia A-A-A-U-U-U-A-U-A pero ahora el tRNA se ha regresado una base y como se puede observar el apareamiento de bases se mantiene muy bien con excepción de la tercera base del codón pero ahora el ribosoma se ha desplazado a un marco de lectura distinto y al avanzar el siguiente codón va a ser un tRNA diferente del que hubiera sido en el marco de lectura anterior sería un codón de término pero ya no lo es más en su lugar se ha incorporado un aminoácido el codón de término UAG ahora forma parte del nuevo aminoácido especificado por A-U-A entonces el ribosoma se regresa una base de hecho hay múltiples maneras de cambiar de marco de lectura para obtener un marco de lectura diferente es un mecanismo muy interesante y otra vía para obtener más proteínas a partir de un RNA mensajero ahora veremos cómo se regula la traducción desde dos perspectivas primero desde el punto de vista celular cuando una célula es infectada trata de regular la traducción porque debe limitar la infección viral y por otra parte cuando el virus infecta quiere apagar la traducción del hospedero para no tener ninguna competencia por parte de los RNAs mensajeros celulares volvamos al paso de inicio de la traducción en esta etapa hay un nivel de regulación muy eficaz la etapa de inicio esta es la mejor para regular la traducción lo que tiene sentido por ser el primer paso del proceso esto no quiere decir que no haya regulación durante la elongación y la terminación si recuerdan cuando la subunidad 40S junto con el complejo ternario alcanzan el codón de inicio el AUG es reconocido el GTP unido al complejo ternario se hidroliza produciendo GDP y esto provoca su liberación junto con EIF2 y el siguiente paso será la unión de la subunidad 60S el ribosoma continuará con la traducción pero la molécula EIF2 ahora unida a GDP tiene que ser reciclada el GDP tiene que ser intercambiado por GTP de tal manera que EIF2 pueda participar en una nueva ronda de traducción este intercambio es llevado a cabo por una proteína llamada EIF2B que básicamente es un factor intercambiador de guanina se une a EIF2 GDP e intercambia la molécula de GDP por una de GTP y ahora que este EIF2 contiene GTP ya se puede unir a otro RNA de transferencia iniciador formar el complejo ternario y participar en otra ronda de traducción cada vez que un ribosoma encuentra un AUG de inicio se tiene que llevar a cabo este reciclaje este es un paso altamente regulado en las células hay sinazas que fosforirán EIF2 y alteran su capacidad de ser reciclado EIF2 es fosforilado específicamente en la subunidad alfa y cuando esto sucede se une con alta afinidad al factor EIF2B el que normalmente intercambiaría el GDP por GTP y no se puede liberar de este factor esto provoca que eventualmente no exista disponibilidad de moléculas de EIF2 unidas a GTP no se puede formar el complejo ternario y por lo tanto no puede llevarse a cabo el inicio de la traducción de esta manera se apaga la síntesis de proteínas en muchos casos durante una infección viral las células inducen la fosforilación de EIF2 a tiempos muy tempranos en un intento por apagar la multiplicación del virus en las células hay cuatro sinazas diferentes que fosforilían a EIF2 llamadas PKR PERC HRI y GCN2 nos enfocaremos en PKR pero queremos que sepan que hay otras vías que pueden conducir a la fosforilación de esta importante proteína la PKR tiene dominios de unión a RNA de doble cadena y también tiene un dominio de sinaza el que le permite fosforilar EIF2 cuando los virus infectan a células se presentan muchas respuestas tempranas iniciadas por el sistema inmune innato hablaremos de eso después aquí está un virus infectando a una célula en este caso el sistema inmune innato detecta el genoma viral como una molécula extraña y esto prende la respuesta de interferón ahora esta célula produce interferones los interferones son secretados y se unen a otras células e inducen la transcripción de un grupo completo de genes conocidos como genes estimulados por interferón los que tienen propiedades antivirales hay más de mil genes de este tipo uno de estos genes estimulados por interferón es PKR la sinasa que fosforila EIF2 entonces tenemos la producción de PKR que se sintetiza con la finalidad de inhibir la traducción y prevenir la replicación viral ¿cómo funciona PKR? recién sintetizada PKR es una molécula inactiva requiere ser activada como ya mencionamos cuando un virus infecta una célula se produce interferón y eventualmente PKR es sintetizada esta PKR no es activa para ser activada tiene que ser fosforilada y hay dos maneras para lograrlo hay una proteína celular llamada PACT que la activa la célula tiene dos razones por las que necesita PKR reactivada incluso en la ausencia de una infección pero no hablaremos de eso para que PKR se active es necesario que dos moléculas de esta sinasa se unan a un mismo RNA de doble cadena al hacerlo dimerizan y se fosforilan entre sí de esta manera son activadas y pueden entonces fosforilar EIF2 antes de esto no pueden hacer nada ¿de dónde viene este RNA de doble cadena? proviene de la infección viral usualmente el RNA de doble cadena no se encuentra en células sin infectar es producido durante el ciclo replicativo de los virus de RNA pueden ser intermediarios de doble cadena hasta los virus de DNA pueden producir RNAs de doble cadena si recuerdan el genoma de adenovirus es de DNA de doble cadena en cada una de las cadenas hay promotores así que se producen transcritos que se sobrelapan los cuales pueden hibridar y formar RNA de doble cadena este a su vez es reconocido como algo extraño a la célula y se une a PKR PKR se activa y fosforila entonces EIF2 alfa esto puede suceder solo cuando un RNA extraño está presente de nuevo PKR es inducida por la infección viral es un gen estimulado por interferón y su función es apagar la traducción también resulta que la fosforilación de EIF2 induce muerte celular programada la cual es otra estrategia de evasión y finalmente lo más importante es que cada virus tiene alguna manera de evitar la actividad de PKR esto es muy importante si los virus no pudieran evitarlo no existirían cada genoma viral codifica para algún tipo de antagonista de PKR queremos mostrarles solo dos ejemplos el primero se encuentra en el genoma de adenovirus recuerden adenovirus es un virus de DNA de doble cadena puede producir RNA de doble cadena que es capaz de activar PKR la cual a su vez fosforila EIF2 y eso inhibe la traducción sin embargo adenovirus ha evolucionado para producir un RNA pequeño llamado RNA VA el que contrarresta la actividad de PKR el RNA VA es de doble cadena y se une a PKR con alta afinidad pero también es muy pequeño solo puede unir una molécula de PKR a la vez así que PKR no puede activarse al unirse al RNA VA porque es necesario que dos moléculas de PKR se unan a la misma molécula de RNA de doble cadena por tanto PKR permanece inactiva y no puede fosforilar EIF2 de hecho si se observa una célula infectada por adenovirus a tiempos muy tempranos de la infección se puede ver la fosforilación de EIF2 la traducción empieza a declinar pero entonces el virus comienza a sintetizar este RNA y eso revierte completamente la inhibición debido a que une e inhibe las moléculas de PKR un segundo ejemplo está codificado en el genoma del virus de vaccinia este virus codifica para dos proteínas que antagonizan a PKR llamadas K3L y M156 que mimetizan estructuralmente a EIF2 alfa aquí en la izquierda se muestra la estructura tridimensional de EIF2 alfa y se puede observar que los segmentos en rojo verde y azul son similares a estas dos proteínas básicamente estas proteínas actúan como pseudosustratos de PKR así que aún cuando PKR está activa por fosforilación se unirá a estas dos proteínas el virus produce grandes cantidades de estas proteínas que se unen prácticamente a todas las moléculas de PKR de tal manera que PKR nunca fosforilará a su blanco EIF2 alfa esta es una manera diferente de antagonizar la actividad de PKR y funciona muy bien debido a eso vaccinia puede replicarse de casi cada virus que se ha estudiado se ha aprendido que hay alguna manera de antagonizar la fosforilación de EIF2 alfa esta proteína es un blanco increíblemente importante no es necesario memorizar todo esto pero si es importante recalcar que hay muchas maneras en las que se puede evitar esta fosforilación aquí se observan diferentes virus y todos los mecanismos para evitar la fosforilación de EIF2 alfa hay proteínas cuyos blancos son RNA de doble cadena puede unirse a estos RNAs y secuestrarlos hay algunas otras proteínas virales que bloquean la actividad de PKR hay pseudosustratos de los cuales ya hemos hablado como por ejemplo el virus de vaccinia que evitan que PKR fosforile su sustrato normal este es uno de los mecanismos utilizados por la célula para inhibir la traducción aquí solo mencionamos un mecanismo la fosforilación de EIF2 alfa pero hay muchos otros mecanismos distintos aunque la finalidad es la misma evitar la replicación del virus aquí se muestra una respuesta totalmente diferente de la célula frente a una infección de hecho es una respuesta a estrés si una célula es estresada de varias maneras por ejemplo le quitan suero las células necesitan suero para dividirse específicamente los factores de crecimiento que se encuentran en él si les das un choque térmico o las irrabias con luz UV entrarán a un estado de respuesta a estrés y una de las cosas que hacen es apagar la traducción no tiene caso sintetizar proteínas si las condiciones son malas sería un desperdicio así que se tiene que detener la síntesis de proteínas y una manera de hacerlo además de la fosforilación de EIF2 alfa es tomar todos los RNAs mensajeros que se encuentran traduciendo y mandarlos a gránulos de estrés que se muestran aquí en amarillo si se observa un citoplasma de una célula infectada se podrá ver que está lleno de estos gránulos en células no infectadas que están estresadas también se pueden encontrar estos gránulos de estrés dentro de ellos hay complejos de RNAs mensajeros detenidos estos RNAs mensajeros se encontraban en el proceso de traducción y cuando la traducción es inhibida los RNAs mensajeros son enviados hacia los gránulos de estrés estos gránulos tienen una estructura muy determinada están compuestos de proteínas celulares muy específicas aquí se pueden ver algunas de ellas como TIA TIAR G3BP y el resultado final es que se apaga la traducción de proteínas hasta que la situación de la célula mejora el estrés ha desaparecido y los nutrientes han regresado entonces los gránulos de estrés son disueltos y los RNAs mensajeros vuelven a ser traducidos ahora si un virus infecta una célula la estresará y en respuesta la célula formará gránulos de estrés eso no es bueno para el virus porque sus RNAs mensajeros no podrán ser traducidos por esta razón muchos virus revierten la formación de gránulos de estrés esto ha sido estudiado en un par de virus como por ejemplo dengue y el virus del oeste del nilo ambos son flavivirus y también en poliovirus y rotavirus si las células son infectadas con estos virus se puede observar a tiempos muy tempranos de la infección la formación de gránulos de estrés en el citoplasma pero después de unas pocas horas estos desaparecen en el caso de poliovirus desaparecen porque una de las proteínas virales corta uno de los componentes de los gránulos de estrés la proteína G3BP esto provoca que los gránulos se disuelvan y los RNAs mensajeros que se encontraban atrapados ahí puedan salir y ser traducidos de esta manera los nuevos RNAs mensajeros que se van sintetizando específicamente los mensajeros virales ya no serán secuestrados dentro de estos gránulos esta es una línea de estudio prácticamente nueva que se descubrió hace apenas unos cuantos años probablemente tiene muchas implicaciones más allá de las infecciones virales pero que claramente es blanco de antagonistas finalmente veamos lo que un virus hace a la célula para inhibir la traducción porque como mencionamos los virus requieren que la maquinaria de traducción se dedique completamente a traducir sus proteínas este mecanismo se presenta en células infectadas con picornavirus como poliovirus lo que estos virus hacen es cortar proteolíticamente a AF4G la proteína roja que une a 4E con el ribosoma lo corta justo en el extremo amino terminal en las siguientes diapositivas se harán algunas referencias a EIF4F este es el complejo formado por 4E 4G y 4A simplemente otra terminología entonces 4G es cortado por proteasias virales en el caso de poliovirus con una de sus dos proteasas y esto es letal para la traducción CAP dependiente o traducción 5' dependiente pero la traducción mediante IRES o iniciación interna no se ve afectada cuando 4G es cortado porque justo el resto de 4G es el que interactúa con la secuencia de IRES veamos qué significa esto de manera práctica si se infectan células con poliovirus y se observan a diferentes horas después de infectarlas es una infección muy rápida si se analiza la cantidad de síntesis de proteínas verán que la síntesis comienza a disminuir alrededor de las 2 horas y media pos infección el virus comienza a inhibir la traducción celular y a reemplazarla por la traducción viral al final la célula muere esto se puede observar en este gel de proteínas que se encuentra a la derecha lo que se hizo en este experimento fue marcar a las proteínas celulares con azufre 35 incorporado a metionina a diferentes tiempos post infección posteriormente fueron separadas en un gel y detectadas por autoradiografía a tiempo cero se observa que hay muchas proteínas celulares que están siendo sintetizadas pero conforme avanza el tiempo a la 1, 3 y 5 horas post infección la síntesis de proteína celular se va apagando y va siendo reemplazada por las proteínas virales esto se lleva a cabo debido al procesamiento de EIF 4G de esta manera el virus apaga la traducción celular y se apodera del aparato de traducción por completo ¿cómo es posible esto? el procesamiento de 4G bloquea su habilidad de unirse a 4E la proteína que se une al CAP así los RNAs mensajeros con CAP no tienen ya una vía para reclutarse en el ribosoma porque ahora la proteína 4G está cortada y como consecuencia la traducción celular se apaga puesto que la mayoría de los RNAs mensajeros celulares tienen CAP como se muestra aquí este corte destruye este ensamblaje por otra parte el virus necesita solo una de las porciones de EIF 4G que resulta del procesamiento la cual es suficiente para unirse al IRIS todo encaja perfecto el virus inhibe la traducción celular y al mismo tiempo tiene un mecanismo para traducir sus propios RNAs mensajeros que no depende de la integridad de EIF 4G y es la entrada interna del ribosoma este es solo un mecanismo pero hay muchas estrategias diferentes utilizadas por otros virus el punto que queremos resaltar es que los virus necesitan tener a la maquinaria de traducción dedicada enteramente a la producción de sus propias proteínas finalmente queremos terminar con un tema diferente que ha tomado gran importancia en virología y es la regulación de la traducción por micro RNAs los micro RNAs son RNAs pequeños no codificantes no codifican para ninguna proteína se encuentran en la mayoría de los genomas que se han analizado tanto virales como celulares son sintetizados por la polimerasa 2 o la 3 y se producen como precursores que después son procesados por enzimas para terminar con un tamaño de 21 nucleótidos son increíblemente importantes en la regulación de la expresión génica nuestro genoma codifica alrededor de mil micro RNAs diferentes algunos son tejidos específicos algunos son obículos los micro RNAs controlan la expresión génica en un paso posterior a la transcripción no a nivel de la transcripción sino post-transcripcionalmente ya sea que induzcan la degradación del RNA mensajero o inhiban su traducción lo que es relevante para lo que hemos estado hablando hoy la mayoría de los micro RNAs tienen su blanco en la región 3 prima no traducida pero alrededor del 30% de ellos parecen también tener su blanco en algún otro sitio los micro RNAs inhiben la traducción aquí se muestra un ejemplo de un micro RNA uniéndose a la región 3 prima no codificante aquí tenemos un RNA mensajero el final del marco abierto de lectura y la cola polia los micro RNAs se unen normalmente 15 bases después del codón de término hay dos áreas de complementariedad con una burbuja en medio el tamaño del micro RNA es de 21 bases y que tanta complementariedad se presenta determina si el RNA mensajero blanco es degradado o su traducción inhibida la degradación del RNA mensajero requiere un complejo de otras proteínas llamado Ago Dicer y TRBP de nuevo este micro RNA puede ya sea degradar su RNA mensajero blanco lo que por supuesto provocará que ya no se pueda traducir o puede inhibir directamente la traducción se cree que hay dos maneras en las que pueden regular la traducción aquí se encuentra el micro RNA junto con las proteínas asociadas Dicer y Ago formando lo que se conoce como micro RNPs es decir micro ribonucloproteínas estos se encuentran unidos en la región 3' no traducida se piensa que esto podría inhibir el inicio de la traducción aunque no se sabe exactamente en qué paso y una de las ideas es que puede afectar a distancia interfiriendo con el reconocimiento de CAP por 4E o en la unión de la subunidad 60S ¿cómo es que pueden actuar a esa distancia? bueno los RNAs mensajeros están circularizados mediante su unión a PABP como les mostramos anteriormente y así es como podrían afectar desde el extremo 3' también se cree que inhiben la elongación es decir el paso de los ribosomas por el RNA mensajero hoy no hablamos mucho de eso pero algunos de los micro RNAs parecen también afectar ese paso ¿cuál es la relevancia de los micro RNAs para los virus? aquí tenemos un ejemplo de un micro RNA realmente interesante llamado MIR-122 esa es la terminología de los micro RNAs y los números dados se refieren al número que ocupan al ser descubiertos el MIR-122 es específico del hígado solo se encuentra en este órgano y se ha encontrado que es necesario para la replicación del virus de la hepatitis C si quitan este micro RNA lo que puede lograr en células de cultivo antagonizando la producción de micro RNAs específicos el virus de hepatitis C se replica muy poco esto es increíble este virus ha evolucionado para utilizar o depender de un micro RNA específico que está presente en el hígado actualmente hay fármacos que se encuentran en pruebas clínicas que se unen a este micro RNA secuestrándolo de tal manera que el virus no lo puede utilizar así estas drogas inhiben la replicación viral esta es una nueva área de estudio en terapia antiviral hay micro RNAs tanto en el genoma de la célula como en el genoma viral que tienen como blanco genes importantes por ejemplo ahora se sabe que hay muchos micro RNAs celulares que inhiben la replicación viral y también hay micro RNAs virales que inhiben la respuesta inmune de los pederos todo esto es nuevo porque hasta hace poco la gente pensaba que estos RNAs pequeños no tenían uso cuando se corría un gel de RNA siempre había algo en la parte inferior del gel algo muy pequeño y nunca se supo que era se pensaba que era RNA degradado resulta que eran micro RNAs y que son de gran importancia un área de investigación realmente interesante hay una gran cantidad de micro RNAs en los genomas virales existen varias maneras de estudiarlo se tienen que hacer escaneos bioinformáticos de las secuencias y después ensayos funcionales parece que hay una gran cantidad en los herpes virus muchos de ellos que antagonizan las funciones de los pederos recuerden que estos son virus que pueden infectar de manera latente y es probable que estos micro RNAs jueguen un rol importante en la latencia los virus de DNA más pequeños los poliomavirus también tienen unos pocos micro RNAs los adenovirus tienen dos son virus de DNA muy grandes y solo tienen un par luego están los retrovirus aunque es un poco controversial el hecho de si los micro RNAs son codificados por estos virus o no en general se piensa que estos micro RNAs bloquean la apoptosis que es encendida por la célula cuando es infectada y ayudan al virus a escapar de la respuesta inmune o del arresto del ciclo celular que sucede cuando el virus infecta a las células en el caso de herpesvirus probablemente promueve latencia si piensan realizar una investigación en virus esta es el área es una nueva área y apenas está floreciendo esto ha sido todo de la clase de traducción nos vemos en la próxima clase ¡Gracias!